Ya dije que iba a tomar decisiones por el bien del club y de eso las estoy tomando y las seguiré tomando, tanto en salida como en llegadas. O sea, evidentemente si el equipo responde, peleamos, luchamos y dámosle más en que dimos el domingo, seguramente haya menos salidas de las que podían salir siempre y cuando no hiciéramos lo que hicimos el domingo. Eso está así de claro, lo he dicho por activa o por pasiva y lo vuelvo a repetir, no me temblará el pulso a la hora de tomar decisiones y de eso lo tengo claro, tanto en salida como en entrada. Y a partir de ahí sigo trabajando para incorporar más jugadores y según lo que vaya viniendo o lo que vaya pudiendo traer o que se pueda concretar, pues entonces así tendrán que o venir o salir. ¿Pero dónde haría falta? Digo, quizás de centrar en la plaza. Hombre, evidentemente de centrar, ha salido Regino y Rojas y entonces, bueno, aunque Rodri es un jugador que puede jugar tanto de pivote como de central, que de hecho lo está haciendo y francamente bien, es una posición que verdaderamente me preocupa para poder reforzarla. Pero también te he abierto a otras posibilidades, ya sea más defensiva o más ofensiva, como el caso de Antonio Jesús, que ya hemos dicho que puede jugar tanto de medio centro como de media punta. Entonces, como repetía antes de comentar que evidentemente en este tipo de mercado en diciembre y demás, a mí me gusta mucho ver al jugador y verlo en muchos partidos. Ahora es más difícil porque hay jugadores que están en sus clubes y son para el año que viene, pero por ejemplo en este caso Dani Herrera, componente del grupo técnico nuestro, lo conocía perfectamente también y también ha sido fundamental ahora de tener mucha información y de tener pues todos los requisitos y todo el ingrediente pertinente imposible para poder garantizar pues más el fichaje. Edu, aquí tenéis una plantilla corta durante la primera vuelta. ¿La idea es que a 31 de enero esté publicado, a 22 fichas? Bueno, si podemos, sí. Si podemos, sí. Ahora estamos también, bueno, tenemos un presupuesto, como sabes que yo no me voy a salir en ningún momento y está el presupuesto a partir de ahí. Si puedo incorporar a dos o a tres o a cuatro jugadores más, salen. Pero si tengo que traer a cinco y es a dos, lo voy a hacer también. O sea, no tengo ningún tipo de problema. Cada uno es dueño de sus actos y de sus rendimientos. Y a partir de ahí, esto es un día a día donde se trabaja para ir por este club. Y si el club para mejorar tiene que tomar decisiones, como las estoy tomando, las seguiré tomando. Y tengo hasta el 31 de enero. Entonces, no es que es aviso navegante, porque se lo digo a ellos en la cara, individual y colectivo. Pero ahora, bueno, no tengo ningún problema porque cuando se hacen las cosas con criterios, se hacen las cosas, pues de esa forma, pues creo que no hay que engañar a nadie. Dices que es un aviso navegante, pero si es cierto que, y el equipo que se dio el otro día, por la salida de Rojo en el vecino de Japón, ¿ha sido un revulsivo para la familia, para el vestuario en sí? Evidentemente que sí. Yo he estado muchísimos años en vestuario. Cuando hay equipo con aspiraciones y con presión y pasa este tipo de cosas, pues evidentemente los compañeros miran al lado y dicen, cuidado que me puede tocar a mí. Entonces, en este caso, pues dentro de que no ha sido una ruina, o sea, esto no era una ruina en octubre, pero si es verdadero, bueno, considerábamos de querer tomar decisiones. Entonces, a lo mejor, pues ese revulsivo también ha llegado en esa forma, en que a los mismos compañeros les ha dolido la serie de jugadores, pero saben que le puede tocar a ellos. Y dentro del grupo y dentro de lo que es el equipo y demás, están los temas personales e individuales. Y evidentemente, uno cuando ve un poco la aguja marea, pues se preocupa un poco más de la cuenta. Te quería preguntar también por si la semana es un poco más tranquila a las anteriores. Hombre, evidentemente, sí, hombre, está clarísimo. Aquí la Navidad mía, evidentemente, ha sido terrorífica, porque es verdad que esto es un club con mucha presión y hay que estar muy preparado para estar en este tipo de situaciones, en este tipo de puestos. Si no soy capaz de mantener esto, entonces yo no valdría para el fútbol. Entonces, yo sigo aprendiendo esta profesión y considero, y creo que estoy en el equipo idóneo, estoy en el equipo idóneo de este país, para seguir aprendiendo y para seguir sabiendo solventar este tipo de situaciones. No me voy a intentar poner nervioso nunca, sentimentalmente sufro, pero profesionalmente tengo las ideas claras y tengo claro lo que quiero hacer en este club y en este equipo, y para ello trabajo día a día. Sí, sí, por supuesto que sí. Está claro que el otro día era un punto de inflexión. Creo que ha sido un punto de inflexión positivo. Lo siento así. O sea, es como yo lo siento. Yo el domingo por la noche estaba con una sensación muy agradable y de futuro bonito. O sea, lo notaba. He visto cómo el equipo ha cambiado y muchas veces este tipo de situaciones pasan en el fútbol. Creo que tenemos, sigo pensando que tenemos un grandísimo equipo. También digo que este tipo de situaciones, que tuvieran que salir jugadores, es doloroso. Hace una semana y una Navidad duras, donde hemos entrenado muchos, muchos días y mañana y tarde, porque evidentemente había que cambiar algo. Y entre todo, bueno, tenemos que tener claro de que el camino es el del domingo. Porque el domingo, creo que la afición tuvo que salir total y absolutamente contenta, porque el equipo rayó la perfección dentro de la tercera división. Así lo dijo el entrado de ellos. Y el socio, aficionado, simpatizante, que no saliera enfadado, que no saliera contento y feliz de su partido el domingo, pues entonces que se lo piense bien, porque entonces no amaría ni querría este club. Considero que el domingo, quiero que pensar de que es un punto de inflexión, vuelvo a repetir, y la verdad es que el domingo el equipo estuvo perfecto. Dentro de que, la perfección no existe en el fútbol y que estamos en tercera división y hay que pelear mucho, pero el Eutrera venía el líder, venía el líder y el final de la vez rondaba sin perder, con un gran fútbol, todo el mundo hablando maravillas de él, que en todas y muchas cosas se lo merecen porque están ahí. Pero llegó el Ejere, en el cual había dudas, y creo que demostró que somos un grandísimo equipo y preparado para todo. Hombre, yo si me dicen en agosto que vamos a tener la primera vuelta 35 puntos, 35 puntos son una media de 70 puntos y con 70 puntos se pueden hacer grandes cosas. Y hemos conseguido 35 puntos en la primera vuelta. Entonces, que es verdad que hay muchos equipos importantes, muchos equipos competitivos que están demostrando que están fuertes, que quieren estar arriba y contra eso hay que pelear. Pero bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones, nuestro objetivo desde el minuto uno, y lo vuelvo a repetir, era estar lo más arriba posible, ganar lo máximo de puntos y de partidos posibles, y en eso estamos. Pero si es verdad que no renunciamos a nada y que vamos a pelear y vamos a dejarnos la vida por estar lo más arriba posible y por intentar jugar al playoff. Eso está total y absolutamente claro. Pero a raíz de ahí estamos compitiendo contra equipos que ya vemos que se refuerzan y que tienen grandes presupuestos y grandes jugadores. Entonces, estamos ahí, creo que nos respetan todo el mundo y tenemos todavía una segunda vuelta por delante donde creo, opino y pienso que vamos a dar mucha guerra. ¿Tú crees que hay equipos que han acabado los cuatro primeros en la primera vuelta, alguno se va a caer de ahí? Porque creo que el cuarto acaba con 40 puntos en la primera vuelta. Es una locura, sí, 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 es una locura. Yo tengo la estadística de todos los años atrás, el año pasado se mete con 64, 67, 66, llevo a muchas liguillas y en esos puntos están. Tenemos dos partidos más, o sea, cuatro partidos más porque son dos equipos más, pero bueno, eso puede ser tres puntos, seis puntos, cinco puntos más. Pero es verdad que este año se está yendo la cosa demasiado arriba, demasiado arriba. La segunda vuelta, los equipos de abajo pegan mucho más bocados y defienden cinco. Entonces, no es lo mismo, o sea, el Sevilla-C cuando llegue ya a partir, no quiere defender. Entonces, al igual que el Sevilla-C, el Alebri, el Cádiz-B, lo que están ahí metidos. El partido del otro día del Cádiz-B, que evidentemente lo vi, el partido de Cádiz-B era para ganar Cádiz-B. O sea, era para ganar Cádiz-B, con todo respeto al Cádiz-B, que va líder. Pero es que era para ganar Cádiz-B, al larguero, tres ocasiones, una doble. Y en el 90 metió el Cádiz-B en un contragolpe. Los equipos de abajo pelean mucho y los de arriba no vamos a intentar la tregua. Pero hay malas rasas, hay malas situaciones y esperemos y deseemos que los que estamos peleando arriba vayamos desembarcando a los que están entre los cuatro primeros. ¿Ahora que los puntos van a ser más caros en la segunda vuelta? Creo que sí, siempre ha sido así. Aunque hay equipos de revelaciones, como el año pasado, los barrios, que tenían 13 puntos, y hizo la segunda 30 y 13 de Zarbó. Ese tipo de cosas también las hay. Pero la segunda vuelta cuesta, cuesta bastante. La segunda vuelta cuesta, 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 cuesta. Gracias.